¡Hoy, Plaguita! ¿Por qué andan tan bonitos? ¿Por qué andan tan bonitos ustedes? ¡Ay, Baby Sugar! ¡Cómo ha cambiado Baby Sugar! ¿Cómo le va a usted? Bien. Me llega, miren cómo anda de elegante. Día de elegantancia. ¿De qué? De elegantancia. Elegantancia. Voy a andar con una vista bien elegante. Ah, o sea, como cuando uno estrena ropa el 24 y el 31 de diciembre. Sí. Ah, y usted Coco también anda bien cambiado. ¡Huela! ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo anda? ¡Vaya! ¡Ay! ¿Cómo has cambiado Maguicho? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, miren! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ahorita estamos en el sabor 4K. Así es de que ustedes que están aquí son la plaguita del 4K Junior. Todos los que están aquí, ¿verdad? Son los del 4K Junior. Vamos a hacer... ¡Ay, ya llegó! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Cómo ha cambiado, va? Hasta con reloj y todo, va. ¡Miren los zapatillos! Y quiero ver el peinadito de Elvis Presley. Me llega, Felipe, en ese toque me llega. ¡Miren! Vamos a hacer una cosa. Inviten a todos los suscriptores del 4K que vayan a verlos allá al 4K Junior. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién quiere invitarlos? ¡Yo! ¡Vaya! Roberto, tototototototototototototototototototototototototota! ¡Qué les digo! ¿Qué más? ¡Dale, pues! ¡Dale! los vídeos de los otros como llama canal el salvador 4k junio no puede que vayan a ver el salvador 4k junio y que se suscriban o si no se van a suscribir y suscribirse o suscribir suscribe ahí aparece en el teléfono no olviden dejar la campanita si no no le quiere dar la notificación y usted si sabe papi chugo usted si sabe mire y está la maestra y amy también o mari le dicen la seño mari le dice y la la seño la seño nadie así le dicen si pongan los lentes para que la maestra canuta vaya miren tenemos una misión para ustedes bien en lo que ustedes andaban por la casa el único que estuvo aquí fue felipino está felipe que hizo el único que estuvo aquí fue felipín mire cómo quedó felipe qué le parece felipín bonita va usted el único que quedó a ver cómo hacíamos la chocita esa fue felipín de ahí todos ustedes andaban por su casa entonces ahorita a habita que cambiando a cambiando ese cabal entonces lo que vamos a hacer lo siguiente quien de aquí ha armado un nacimiento antes usted y al armado usted 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 solo y amy quien de ustedes sabe que se celebra en navidad que se celebra no que se hace a acabar el nacimiento del niño jesús así es de que lo que vamos a hacer es una representación nada más una representación del nacimiento del niño jesús que está ahí que está ahí en el en la cuna de zacatillo entonces para eso vamos vamos a asumir que aquella chocita que está allá es donde el señor jesús nació o sea que nació un establo y vamos con la ayuda de todos ustedes van a vamos a poner todas las figuras ahí en el en el en la chocita esa que hicimos así que agarre una una de los niños más grandes por favor para que no lo vayan a quebrar que son delicaditos si usted ya está grande agarren uno y lo vamos a ir a colocar allá ahí vamos a decir la niña mar y como como más o menos van colocado porque ya sabe cómo cómo van las piezas vaya ella ella va a estar ahí los bailes va a ir pidiendo uno por uno y lo va a ir colocando el angelito el angelito angelito de navidad ese es el ángel yo creo que fue el ángel que anunció a la virgen maría ok permiso hagan espacio aquí por favor para que todos puedan ver no hay lo podemos ver usted donde usted quiera vaya otra cosa que todo todas estas cositas que van a estar aquí no lo vamos a ver nadie absolutamente nadie para jugar ni para tocarlo ni para ver una vez los dejemos ahí ahí van a quedar y nadie nadie vamos a ver todos esos juguetes porque son bien delicados y se quiebran entendieron qué más san jose a él lejos entonces entonces la que la hora le quedó trabajo yo pensé que era uno de los reyes magos y no lo reyes magos y la venía dentro de los reyes magos ajá y una camita y ahí está la virgen vaya fíjense cómo lo está armando ella porque así y esto lo pongo arriba si se puede poner arriba así o abajo también puede poner una en la parte de abajo allá detrás de la vida también puede poner una si es posible y la oveja hay una ovejita que está la niña gabi lo tenía y allá detrás de josé quizás o encima qué más los reyes menchor mejor gaspar nos había olvidado nosotros nosotros estamos diciendo baltas 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 para disimular un poquito que la chile entrena por eso le digo pero para si la peca pero es mejor después de este vídeo porque estamos ahorita poniendo el nacimiento qué más y eso qué es usted un pastor y lo pongo ahí atrás es que este hagamos una cosa dejemos a los magos aquí afuera que cual se podría detener quizás los otros que estamos más gruesos de abajo los magos cree que cae entonces se ponga ley a la porcita y dejemos ese que está sentado y ahí en el ahorita no el otro el pastor dejemos ahí para que quede en los placidos porque se sigue cae en cualquier otro lado y el niño jesús va a nacer va a nacer llegó 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 santa claus luego aterrizando desde muy lejos desde allá de planta y no agarraba el bueno porque mi bicicleta me viene bien y mire está abierta santa si estoy abierta estoy perdiendo un poco mucha bicicleta mucha bicicleta porque los renos se han espaciado ah entonces sin renos viene ah bueno bicicleta volador entonces a puro remo vengo viejo jajaja les manda la bicicleta ya para acá y vengo pues aquí a saludar a todos los niños que están comentando mire ve mire ve dígale que le preste la panza a él jajajaja jajajaja vaya que dijo usted que conmemoraba navidad que poner el nacimiento poner poner el nacimiento se conmemora esas son las costumbres mire max entonces se conmemora el nacimiento no poner el nacimiento el nacimiento el nacimiento ajajaja y sabe que fecha dicen que supuestamente nació el niño jesús no que fecha navidad veinticuatro veinticuatro noche buena veinticinco navidad o sea veinticinco diciembre adivine adivine jajajaja no sabe usted papi sugar no chepito por qué anda tan bonito usted chepito por qué anda tan bonito chepito venía a la ropa ah me pongo mi copa a tu papá le compré la ropa yo nunca he dado esto también ah también venía la corbata vuela que elegante de mí mira chepito como ha cambiado niña guquita usted que cree que se conmemora el veinticinco bueno navidad ajá que se hace en navidad vaya que hacemos vaya le voy a hacer otra pregunta que hacemos en el salvador que hacemos nosotros los niños en navidad aquí en el salvador reventar cuetes que más estrellita que más arbolito navideño reventar cuetes ay ay cuquita escuchar a Nayeli dice que le revientan estrellita o sea dice la Nayeli o sea me revientan a mi Jajajajaja jajajajaja en navidad si me saca te suma la oído o vau A mí la estrella me gusta Ah, pero no tiene una estrella en su casa Y mira, aquí tenemos la estrella Esa Esa es la estrella que representa Que anunció La estrella fue Jamie, verdad que la estrella fue la que dio A los royes magos, hasta donde estaba Jesús Así es Entonces, conocida por la estrella de Belén Le dicen Ahí está la estrella Y aquí está el nacimiento Del niño Jesús Como les decía, esta nomás es una representación De lo que se celebra en Navidad Nada más una representación Por eso es que trajimos este bonito nacimiento Para que esté aquí De adorno Durante estos días También tenemos Por ahí unas lucitas No han visto nada, unas cajitas de luces Le vamos a poner Vamos a poner lucitas aquí todo alrededor La vamos a dejar bien bonita Para que esté alumbradita más noche ¿Qué le parece a usted? Sí Sí, verdad Ah, este Ya Va Vaya viene Felipín Gracias Felipín Sáquelo de la casa De la bolsa Por favor Nayeli me ayuda a vos Que está más grande A ponerle la No te vas a recostar ahí Que este es bien delicado Agua No te vas a hacer hay que dejarla por allá para que alcance, de allá va a salir de ahí por el árbol de aquí del arbolito ahí colóquela por todo esto la orillita ajá, pero ahí de alguna manera trabadita o algo solo está allá ahorita, pero miente creo que es cuanto para alcanzar yo creo que no, es que usted es muy mal de porta ¿verdad que no trae juguetes? no, solo Feli, este Jodelín es uno que se porta mal Feli, ¿pimbo te portas bien o mal? no quieren juguetes Chepito, ¿vos cómo te portas? bien, ah pues sí, tiene juguetes para él ¿y usted cómo se porta? bien ¿y usted aquí cómo se porta? bien ¿y usted cómo se porta? bien ¿no? si hoy todos se portan bien ¿y vos, Samuel, cómo te portas? pero no me van a alcanzar ¿y usted? yo más o menos ah pues no, ya no ¿y usted? no, bien mire Tanta, encontramos una que porta mal bien, bien bien vamos, no, vengase, vengase jajaja le la voy a llevar lo que le portan mal que lo van a matar ah, acabamos para que me empuje ya le van a hacer vierte duende ajá, que va lo que porta mal van a hacer los duendes Mayeli ponete el traje de vierte, porfio jajaja no, ella sí traje ya lo es ¿ah? ya lo es solo que las aparecen ah, va Santa, mire ya que está usted mientras ellos ponen la lucita ¿qué le parece? si me ayuda a poner los regalitos ahí debajo del arbolito vamos a poner unos aquí otros allá ay, eso ¿todos los traes en el trineo? ayúda don Pei ¿todos los traes de un santa? en el lomo que trineo no, no, no no, no, no no, no vengase por niños vengase por niños vengase por niños vaya niño quítense por fa que ahí está solo va a trabajar Santa y el duende jajaja jajaja de donde va a decir ¿de dónde vende ni las taturas jajaja jajaja este Felipe si tiene cara de duende Felipe enojón mira a ver que vos sos uno de los ayudantes de santa si va entonces Felipe mira hagáseme un favor agarrá unos juguetes de estos pero solo vos porque vos sos el duende agarrá uno de estos y llevámoslos aquel palo de allá al arbolito de allá vamos a ponernos regalos también yo ah no usted no el Felipito si aparece más jajaja tampoco tampoco vos vaya Felipe vamos a poner unos cuantos bueno llevemos esta casa mejor allá las coloca Felipe no lo había visto pero la botella y el Grinch y el malo Grinch y ay tampoco el malo Grinch sería Felipe no Felipe el duende mira el más guapo el que va allá Nayeli está ocupando ahí porque ahí está va a pasar Felipe ahí dale Felipe ahí el bebé ay qué bonito vaya qué bonito va quedando va usted falta que encienda una todavía no la conectaron o qué a dónde queda la terminación ¿qué estuvo? el duende gracias duende gracias Felipe colóquenlos abajo unos allá más enriconados por favor para pechocar acostados ¿qué necesitan? ¿qué ha pasado? no hay nada ¿y no se puede en el mismo? no no hay nada necesitan otro ya con eso Jamie se apagó se apagó se apagó se apagó si quiere aquí está otra adentro adentro está bien ¿qué necesita usted? sabe que estoy contenta ¿por qué está contenta? porque me dijeron algo ¿qué le dijo usted? algo ¿quién le dijo eso? ella ¿qué le contó Gabi? sí cuéntanos acuérdense que es malo lo hace cuentas ¿qué le dijo usted? que le van a dar un regalo a ella va a tener su regalito mira aquí el pavo le vamos a dar el chumbe yo también me lo como yo creo que no vaya el rodof rodof de reno jose ¡ay qué lindo está llenando! espérenme adentro voy a dar un regalo yo veo adentro la gente aquí ¡ay! 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 no sé navidad hoy es navidad pero hay felicidad hay que ponerle tiene ganas de cantar usted por lo que veo ¿cuál estaba cantando? navidad dale pues no, no me lo puedo pero tiene ganas de cantar navidad navidad ¿qué le parece si le hago un reto a usted? ¿el qué? que me cante una canción navideña me la canta y segura vaya en el próximo vídeo entonces la quiero ver cantando a usted que le parece vaya está bien todo ya rezamos y le trae a la gente que suscríbete al sabor 4k juniors que los que ven los vídeos del 4k que suscríbete al canal de los niños así es y si no y si también no le gustan los vídeos que no le den like o sea o siempre o sea si le gusta el vídeo que va a ser y si no le gusta que le den like siempre la mentira y no le gusta que le dan de laiba usted y que comenten siempre también verdad aunque digan ahí estos bichitos no se ponen las pilas porque nunca aprenden a leer pero querían algo que comenten siempre lo que sea pero bueno esperamos que pongan ahí mensajes comentarios bonitos porque acabar pero aquí como estamos en el sabor 4k grande pueden comentar lo que le da la gana usted en el de los niños nomás le pediría que se ve que ese amor y paz cabal que se limiten un poquito verdad usted porque lo de practicar las canciones no ha atrasado de la escuela acabando atrasado la escuela entonces ahorita le hice un reto a la niña laura pop mire ahorita le hice un reto a la niña laura y le dijo le dije yo que quiero verla cantar un villancí con una canción navideña le voy a retar a usted puede retarlo a usted lo reto a usted que me cante una o dos canciones en inglés de navidad al reto aceptado lo acepta 4 vale lo acepta me llega quiero ver aquí más voy a retar chepito usted puede alguna canción de navidad no va papi suerte puede alguna canción navidad va lo voy a retar también lo voy a retar a usted también que me la cante y quiero ver a las maestras a usted la voy a retar también no la maestra grande a la maestra chiquita a raquel la voy a retar y alana que existe una mañana y fue creo yo hacerse las pecas a papi suga ya lo reté cuando 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 vea la nadie la voy a retar a ella personalmente que me cante una canción y también lo voy a retar a todos estos bichitos mocosos que andan aquí chiquitos ellos que andan aquí lo voy a retar que me canten yo es bonito yo no me incluyo es que decía es que es bien bonito decía y me asomaba a revertar cuetes dijo vaya viene la la chimultrufia anoche si lo de chimultrufia chimultrufia la quiero retar a usted ya rete a papi suga rete a la laura rete al pop rete a raquel que quiero que en el próximo vídeo me canten canciones navideñas ustedes está bueno acepta el reto si le puede chocale si acepta chocale va entonces ya vamos a regresar y quiero ver si no me canta una canción les vamos a dar aquí como estamos en el grande la mamá paranda loca no me canta una canción